Hola gente de YouTube, les traigo un nuevo video, gente, esto les traigo los partidos de FUT Champions como siempre Esta vez no, ahora los grabé seguidos, los grabé salteados Porque grabé, había grabado los primeros 5 partidos pero se me perdió un clip De los 4, como que crashó el video, no lo podía abrir Entonces grabé el primer partido y de ahí grabé otros 5 que jugué después Otros, creo que era el partido número 4 Así que vamos al resumen, gente Empezamos con esta plantilla, contra esta plantilla Bastante, pues, sencilla, tampoco es nada del otro mundo Por ahí tenía Neymar, Mbappe, jugadores buenos Benjede era tal, pero tampoco era nada descomunal, era simplemente una plantilla buena Como por ahí en defensa courtois y que a mucha gente no le gusta mucho Empezamos minuto 34 Con esta contra, tiramos el pase para Iñaki Williams Iñaki Williams adelantaba el balón Nos frenábamos ahí para dejar pasar a Varane y tirábamos el poste de derecho con bastante potencia 1-0, minuto 35 empezamos ganando Minuto 50, el rival, no era malo, era un jugador bastante normalito para hacer el primer partido Nos hacía por ahí una jugada donde con mucho toque nos desequilibraba la defensa Hacía que, o sea, nos hacía un espacio en la defensa Y tiraba con Benjeder que tiene un muy buen tiro Y anotaba el 1-1, minuto 51 Vamos al minuto 70 Donde por ahí se marca un penal que desde mi punto de vista no era penal No vi penal por ninguna parte, pero el rival marcaba penal Bueno, el árbitro marcaba penal Pero con nuestro areola, como siempre Ahí esperamos a donde volteaba la cabeza Neymar Y adivinábamos el penal Lo atajábamos 1-1 Minutos, vamos hasta el minuto 105 Entonces una jugada con Tecacito Corona Con esas skills que tengo muy refinadas Esas skills de levantar el balón sobre la defensa Y luego picábamos el balón para que llegara el Chucky A rematar 2-1, minuto 105 Con esto ganamos el partido Aquí tenemos la última jugada, minuto 122 Pero ya sería para terminar el partido Nos llevamos la victoria 2-1 del primer partido Un partido un poco difícil porque nos fuimos de tiempo extra Pero la mayoría de partidos de este full champion fue un poco difícil Porque estuve jugando con la 4-2-3-1 Y al parecer siento No sé, díganme ustedes en los comentarios Pero siento que nerfearon bastante esta formación Ya no me estuvo funcionando nada bien Voy a tratar de regresar a la 4-3-1-2 Que fue con la que empecé a remontar los partidos Pero empezaba de inicio con la 4-2-3-1 Y al parecer está bastante nerfeada Ya no me funciona Me estaba yendo un poco mal Luego este partido Que este rival que tiene un equipo bastante interesante No es muy brutal Pero es interesante que usa a Odegaard por ahí Saúl Gerard Moreno Primer jugada aquí Tocamos para Odegaard en el centro Odegaard esperaba la corrida de Kubo Kubo se llevaba por ahí a la defensa Y tiro al post izquierdo del Kubo 1-0, minuto 30 Empezábamos ganando Bastante bien Vamos al minuto 92 Una jugada en ofensiva Pase para Hazard Hazard se quedaba solo Hacíamos cloveadito al portero Y nos marcaba penal Pues El penal era bastante claro Porque nos habíamos ya llevado al portero Con la picadita Y El rival como que su portero Pues salió mal Entonces Marcaba un penal Lo tiramos a la derecha Cada vez siempre solo cambiaba de lado los penales Pero esta vez lo tiré ahí Porque pensé que el rival se iba a comer La finta de que iba al otro lado Así que lo tapaba el rival Pero pues ya era el final Del partido Así que con esto ganábamos 1-0 un partido Con un gol Pero que no sufrí O sea llegué bastante Hasta eso Tuve Un buen partido Pero O sea un partido cerrado Pero me sentí que Que dominé el partido Así que nos llevamos la victoria Tercer partido por aquí Bueno Este era en realidad Como el quinto partido Porque se perdieron Por ahí unos clips Este rival Tiene un equipo bastante raro Porque tenía por ahí A Vieira Prime Que no es un delantero Muy brutal Tenía a Paqueta Que está bien Pero luego tenía A Héctor Herrera Y a Tomskins En la media cancha Que tampoco es jugador De nada De otro mundo Odegaard está bien Está bastante regular El rival Con jugadores raros O más bien Que poca gente utiliza Quitando a por ahí A Odegaard Y a Paqueta Y Hazard obviamente Bueno Paqueta tampoco Lo utilizan tanto Luego aquí Una buena jugada Con Cubo Que marcamos Al poste derecho Luego vamos Hasta el minuto 30 Esta jugada Con Odegaard Que yo también Lo estoy utilizando Porque estoy probando Lo de MCO Ya cambié Un poquito la defensa Para meter a Cancelo Por ahí Entonces estoy probando A Odegaard En esta posición Aquí he jugado Con Cubo Tenemos un poco De suerte En el rebote Y reanotamos Con la derecha La anotamos Un poquito de suerte Ahí que nos quedó El balón en el rebote Minuto 48 Ya para acabar El primer tiempo Pase para Hazard Hazard se recorta El central Y tira al poste Y cambiado Hoy ahí nos llevamos 3-0 Bastante bien El partido Estábamos dominando Estaba tranquilo Minuto 65 Esta jugada Con Iñaki Que tira Y muy fuerte Pero pega en el poste Y en el remate De cabeza de Irmilitao Anotaba el 4-0 Ya minuto 92 Ya simplemente Esperaba que se acabe El partido Lo teníamos más que ganado Este partido Dominamos completamente El rival Hay que decir Que era un poquito sencillo Como vemos Llegamos 11 veces Por una del rival Y el rival Solamente tuvo 36% de posición Este partido Estuvo bastante sencillo La verdad Este rival Si tiene un equipo brutal Por ahí Lo único extraño Es que utilizara Mavi como medio izquierdo En vez de como lateral Pero pues era Porque tenía Roberto Carlos En el lateral Que es un lateral brutal Un equipo bastante bestial Bastante bueno La verdad Pocos equipos como este De interesantes Y bonitos Y bonitos Este Luego tenemos aquí Hasta el minuto 30 Esta jugada Con Iñaki Esperaba La picada De Odegaard Odegaard Por ahí se quitaba El central Y tiraba El poste Izquierdo Anotábamos 1-0 Minuto 29 Nos vamos Hasta el minuto 80 Donde comete un error Por desgracia Ya íbamos a llevarnos El partido Pero comete un error Y se la entregó Al rival Y con esto Se pataba De ahí hasta el minuto 107 Del tiempo extra Metía el Chucky Revulsivo Se quitaba por allá Su defensa Y ya en el área Nos quitamos al central Y disparábamos A la derecha Anotando el 2-1 Al Chucky Me gusta meterlo En los tiempos extras Nada más Porque así Aprovecho las defensas cansadas Luego por ahí Tecatito Corona Se hacía una jugada Ya para acabar el partido Nos íbamos solo Frente al portero Pero su Roberto Carlos Nos la robaba Justo prácticamente Desde último minuto Pero ya teníamos La victoria en la bolsa Así que otra victoria Más gente Este partido También Llegamos más veces Que el rival Estuvo bastante bien Íbamos 7-0 Vamos al siguiente Partido Este rival Tenía jugadores interesantes Porque ese Maguidi y Rooney Me parecen interesantes Porque son buenas cartas Y que poca gente usa Porque son difíciles De linkear Luego por ahí Del pierdo bastante bien Por ahí Guardiola Siento que Y Vidal Siento que esa media cancha Para esta altura El juego Se queda un poquito floja Luego para y tierna Y no los tenía Con toda la química Pero era un equipo interesante Minuto 17 Jugada con Cubo La tocamos para Odegaard Odegaard se quitaba El central Y tiraba al poste derecho 1-0 Con Con el licito de Odegaard Luego del pierdo Se iba solo frente al portero Me hacía la frenadita Y me quitaba Me finteaba el portero Y se iba solo con Rooney 1-1 Vamos al tiempo extra Otra vez Minuto 92 Bastantes tiempos extras En este En este FUT Champions Pero es que sufrí bastante Porque no No estaba acostumbrado A esta formación Me estaba acostumbrado Me estaba acostumbrado Bueno es que estuve acostumbrado La sentí muy nerviada Y me estaba acostumbrado Y me estaba acostumbrado Pero ahí otra vez Este catito Nos resolvía en tiempo extra Minuto 94 Luego hasta el 107 Por ahí otra jugada Con Cubo La tocábamos para Tecatito Tecatito se quitaba Con una orientación A Piqué Y nos íbamos Solos frente al portero Y rematábamos 3-1 Minuto 108 Y ya prácticamente Era firmar la victoria Otra vez Nos íbamos Solos frente A los centrales Por ahí La pasamos para Cubo Que se quedaba solo Y Cubo La pasaba para Lozano Y Lozano Te da el 4-1 Ya para acabar el partido Con esto Ya el rival se acababa Pero no tenía tiempo Ni para una jugada más Con el árbitro Ya pitaría el final Otra victoria más Esta victoria Un poquito más cómoda En el tiempo extra Pero el partido En general Estuvo bastante batallado Y ahí vamos 8-0 Y vamos al siguiente partido Contra este rival Que tenía un equipo Bastante bueno Este sí era un equipo brutal De John Totti Vidal Flashback Neymar Es un equipo brutal De los mejores equipos Que te puedes enfrentar Prácticamente Lo más flojo Era Drogba Y Kone Que son Unas cartas muy buenas Minuto 13 Ahí me hacía una jugada Por el centro Con Drogba Aunque le metí el cuerpo Con David Luiz Luego en la segunda jugada Me la vuelvo a ganar Con Drogba Que tira un centro Y Griezmann remata De cabeza Me hacía un 1-0 Minuto 15 Luego Otra jugada Para ya terminar El primer tiempo Con Vidal Que tiraba un cañonazo A la parte derecha Imparable El rival Mandándome a callar Bueno Vamos al minuto 70 Donde tenemos una jugada Que dejamos solo El Chucky Y luego El Chucky Lo que hacía era Frenarse un poco Para quitarme A los centrales Y tocar ahí Aunque tenemos Un poco de suerte En el rebote Bastante suerte Y nos quedaba 2-1 Luego Minuto 75 Otra jugada En la que dejamos Solo a Kubo Y Kubo se quitaba Al portero Marcamos el 2-2 Empate Bastante bien La verdad Pero al minuto 78 Un descuido mío En defensa Me costaba El 3-2 Con un cañonazo De su droga Y ya Minuto 92 Ahí tenemos la jugada Para empatar Como vemos Aunque muchos rebotes Ya está Con muchos jugadores En defensa Pero nosotros Sigamos insistiendo Aunque finalmente La verdad No se podía dar El empate Perdemos por ahí La bola Y se acaba El partido Gente Así que Con este partido Me despido Gente Espero les haya gustado Dejen su like Comenten y suscríbanse Para si están viendo más videos Gente No olviden Dejenme en Twitter Que está en la descripción Y vayan a buscar Me en Twitch Como Vizgard Y hasta el próximo video ¡Suscríbete al canal!